Yo soy uno de esos fans de las DSLR que no quería ceder, pero eso es inevitable. Así que hoy me cambio a mis roles. Esta Canon 5D Mark IV es mi sexta cámara y hace cinco años que la tengo. La he usado para todo tipo de fotografía y video, es una herramienta de trabajo increíble y me ha sido súper útil, pero ya está un poquito viejita. Así que decidí comprar esta, la Canon R6 Mark II, mi primera cámara mirrorless. Tuve la oportunidad de jugar por un par de meses con la versión anterior, la Canon R6 Mark I y de verdad que a mí me encantó, yo me enamoré de ella. Así que cuando salió la segunda versión, ya yo me había acostumbrado un poquito a las diferencias entre las DSLR y las mirrorless y ya yo tenía la idea de que yo me la iba a comprar en algún momento. Lo primero que noté y quizás el cambio más aparente entre las DSLR y las mirrorless es el tamaño. Las mirrorless son muchísimo más pequeñas porque no tienen el espejo adentro del cuerpo. Eso hace que los lentes puedan estar muchísimo más cerca del sensor y que todo sea muchísimo más compacto. La verdad es que eso a mí me preocupaba un poquito porque yo tengo las manos grandes y la 5D Mark IV tiene un cuerpo bastante grande, entonces le iba muy bien a mis manos. Afortunadamente la Canon R6 Mark II sigue los mismos pasos de todas las otras cámaras de Canon que pasaron ya en el pasado y se siente muy bien en las manos. Yo de verdad no sé cómo lo hacen, pero yo siento como que los cuerpos de estas cámaras se sienten hechas para humanos. Es súper fácil familiarizarte con ella y si tú vienes de otro modelo de Canon te vas a sentir como en casa. Para mí los botones están en los lugares adecuados y si por alguna razón no te gusta uno tú puedes entrar al menú y cambiarlo por las funciones que tú quieras. Algo que a mí me llamó la atención es que la Canon R6 Mark II no tiene la pantallita arriba que tiene la 5D Mark IV para poder visualizar los ajustes que tú estás haciendo, pero afortunadamente no fue tan difícil acostumbrarme a no tenerla. De hecho creo que quizás yo no la usaba tanto como pensaba. Lo que sí tiene es un botón en la parte de arriba dedicado a cambiar de modo de foto a modo de video y eso pasa instantáneo, algo que me encantó muchísimo. Antes en la 5D Mark IV tomaba como un segundo en cambiar entre modos y eso de verdad me desesperaba un poco, pero ahora ya resolvieron eso y pasa súper rápido. Quizás el cambio más grande y que más adoro de esta nueva cámara es el autofoco. Yo estoy completamente sorprendido de cómo funciona eso. La 5D Mark IV usa un sistema de enfoque basado en contraste. Eso quiere decir que cuando tú miras por el visor o tú usas la pantallita, tú tienes que seleccionar unos puntitos que le dice a la cámara dónde hay contraste en la imagen que tú estás fotografiando. Entonces la cámara utiliza eso para poder enfocar. Usualmente es muy acertado si usas buenos lentes, pero después de utilizar la R6 Mark I y la Mark II, me di cuenta de que realmente yo tenía que ser más cuidadoso de lo que yo pensaba cuando yo estaba tomando fotos para poderme asegurar de que salieran en foco. Y luego de empezar a revisar fotos viejas, yo me di cuenta de que habían demasiadas condiciones donde el foco fallaba. Por esa razón empecé a hacer las fotos utilizando la pantalla que está detrás de la cámara 5D Mark IV. Ya que ahí tiene un sistema de enfoque distinto llamado Dual Pixel Autofocus que me ayudaba a fallar muchísimo menos el enfoque. Ahora, la Canon R6 Mark II tomó ese tipo de autofoco y fue como que le puso superpoderes. De hecho, hereda el mismo tipo de autofoco que se encuentra en la R3, que es la cámara más costosa mirrorless que Canon tiene ahora mismo. Ahora, casi todas mis fotos están en foco. Ella simplemente agarra la cara, agarra el ojo y no tiene ningún problema. No importa si son situaciones de movimiento, si son condiciones impredecibles, yo estoy completamente seguro de que ese foco va a agarrarlo. Por otro lado, la 5D Mark IV, aunque es una cámara que es completamente capaz de hacer video muy bueno, está limitada por sus formatos. Por ejemplo, aunque tiene 4K, Canon por alguna razón decidió ponerle un códec superpesado que la hace completamente inservible en la vida real. Así que por eso yo siempre utilizaba 1080p. A diferencia de la R6 Mark II, donde tienes Log 3, tiene mayor rango dinámico para colorizar y para exponer, tienes 4K sin crop, mejores colores para la postproducción, tiene detección de cara, detección de ojos, estabilización en el cuerpo. O sea, básicamente todo lo que yo pudiera querer en una cámara, ahí está. Uno de los cambios más importantes entre estas dos cámaras es que la Canon R6 tiene una pantalla retráctil y eso es sumamente útil. Lejos están los días donde yo no sabía si estaba en foco, yo no sabía si el encuadre estaba bien, yo no sabía ni siquiera a veces si yo estaba grabando cuando lo hacía con la 5D Mark IV, porque no tiene una pantalla retráctil. Ya no me tengo que tirar al suelo para hacer una toma bajita, ya no tengo que colocarme en posiciones súper incómodas para lograr una toma. Sin embargo, algo que sí noté es que la pantalla que tiene la R6 Mark II es un poco más pequeña que la que tenía la 5D Mark IV. Eso sí ha sido algo a lo que me he tenido que acostumbrar, de verdad que me gustaría que fuera un poquito más grande o por lo menos del mismo tamaño. Otra cosa a la que pensé que tendría que acostumbrarme es a la diferencia entre los megapíxeles de las dos cámaras. La 5D Mark IV tiene 30.4 megapíxeles y la R6 Mark II tiene 24.2. Pero después de utilizarla por un tiempo, ya me di cuenta que para el tipo de trabajo que yo hago, no es tan relevante. Si tú haces retratos, si tú haces bodas, si tú haces contenido para social media, realmente eso es algo que no importa. Recuerda que los megapíxeles no son todo. La R6 Mark II tiene un rango dinámico mucho más amplio, tiene una sensibilidad de liso tremendo y produce imágenes muy detalladas para el tipo de sensor que tiene. Además de muchísimas otras cosas que de verdad me tienen muy contento utilizándola tanto para foto y para video. La Canon R6 Mark II es una cámara súper buena, bien completa, que hace casi todo bien. Definitivamente se siente como una diferencia positiva en comparación a la Canon 5D Mark IV, que ahora no la voy a retirar completamente, sino que la voy a usar como segunda cámara. Y no solo para mí, sino que también sé que para muchos de ustedes va a ser una opción súper atractiva de tener.